¿Qué tal amigos de Boxeo MX? Sean bienvenidos a un nuevo video. Por ahí más temprano reaccionamos o video reaccionamos a unas palabras de Edi Reynoso sobre Salvador Sánchez, las cuales emitió en el programa Hot Boxing, el mismo que conduce Mike Tyson, y entrevista que se hizo pública el día de ayer por ahí en el canal de YouTube del mismo programa. Esta vez pues volvemos hacia lo mismo, unas palabras ahora de Mike Tyson dirigidas hacia los integrantes de ahí del panel o de la sala en donde estaban ahí en el programa mencionado. Vamos a darle un poquito de contexto al tema. Primeramente recordemos que Canelo Álvarez por ahí de finales de febrero le dijo a Mauricio Pedrosa y a Hércules Gómez del programa Ahora o Nunca de ESPN que él le hubiera ganado a Julio César Chávez. En la entrevista a Hércules Gómez le hacía un ejercicio, una dinámica en la cual le preguntaba cómo le hubiera ido a Canelo con algunas leyendas. Hércules Gómez mencionó a Óscar de la Hoya y Canelo explícitamente le dijo no, no, con Chávez, en el sentido de que se le comparara con Chávez o que pusieran en la mesa o en práctica quién hubiera ganado entre Chávez y Canelo. A lo que Hércules Gómez, anfitrión del programa este, Ahora o Nunca de ESPN, le dijo, ah, ok, entonces pues con Chávez, cómo te hubiera ido, quién hubiese ganado. A lo que Canelo contestó, yo le hubiera ganado a Chávez, yo siempre me miro como vencedor en todas y cada una de mis peleas. Algo muy respetable de parte de Canelo para mi punto de vista, pero que pues no es muy bien visto por el gran sector de la fanaticada que tiene como el máximo, el máximo ídolo del boxeo mexicano a Julio César Chávez y aparte porque pues Chávez ya está retirado. Entonces, si bien es respetable la opinión de Canelo, yo sí creo que comparto con con gran sector de los fanáticos que no tendría por qué estar haciéndose ese tipo de comparaciones y peor de que Canelo fue el que lo pidió explícitamente que se le comparara con Chávez o que pusieran en práctica el ejercicio de quién hubiera ganado entre él y Julio César Chávez. A lo que dijo que pues él hubiese ganado porque siempre se mira vencedor en todas sus peleas. Ahora bien, en la entrevista con Mike Tyson, el programa este que se llama Hot Boxing, se pusieron a hablar de algunas leyendas mexicanas, ya en el anterior video tocamos el tema de las palabras de Edi Reynoso en cuanto a Salvador Sánchez, por ahí se los voy a dejar en las tarjetitas de este video. Entonces, hubo un momento que Mike Tyson se puso a hablar sobre Julio César Chávez, lo halagó, sabemos que Chávez y Tyson son amigos desde los 90, tienen una entrañable amistad, y pues por ahí Mike Tyson le dijo o se dijo a sí mismo que él nunca verá un récord 89-0 como el que llegó a acuñar Julio César Chávez. Por aquí tenemos la foto de Tyson con Canelo, con Reynoso y con Henry Cejudo, ex arte marcialista de la UFC, que fungió ahí como intérprete o como traductor en la charla. Entonces, pues Tyson le dijo, o se dijo a sí mismo más bien que nunca volverá, volvería a ver un récord 89-0 como el que Chávez llegó a tener en su carrera. Luego volteó con Cejudo y le dijo, y tú tampoco lo vas a volver a ver. Enseguida volteó hacia donde estaban Edi Reynoso y Canelo y les dijo, y ustedes tampoco. Así es que, pues bueno, no sé yo si Tyson sabía que Canelo anteriormente había dicho que él le ganaría a Chávez, no lo sé si Tyson sabía esto, probablemente sí, y por eso, pues tal vez les dijo estas palabras, aunque no, no lo sé con certeza, no estoy seguro. Pero pues bueno, es la opinión de Mike Tyson, en la opinión de Edi Reynoso, como ha reiterado en anteriores ocasiones, Canelo va a ser el mejor boxeador mexicano de la historia en cuanto se retire, o uno de los mejores, ha dicho que el mejor que tiene las herramientas, que tiene los números, que va a tener los números para hacerlo. Entonces, pues bueno, una leyenda como Mike Tyson, diciéndole cara a cara, frente a frente, que jamás volverán a ver a un boxeador como Chávez. En una parte del video de la entrevista más adelante, Mike Tyson también dijo que él lloró cuando Julio Sar Chávez perdió en contra de Óscar de la Hoya, la primera pelea. A lo que Edi Reynoso también dijo que esa había sido una gran decepción para él, ya que Edi Reynoso también admiraba mucho a Julio César Chávez González. Así es que pues bueno, amigos, Mike Tyson por ahí puso la nota, puso la nota, dio la nota y les dijo cara a cara a Canelo y a Reynoso que jamás se volverá a ver algo como lo que hizo Julio César Chávez González. Díganme su opinión, la mía es de que ambos tienen sus puntos, ambos tienen sus puntos de vista y son válidos, aunque para mi gusto Canelo no tendría por qué estarse comparando y decir en primera persona o autorreferirse a sí mismo como el ganador entre una pelea entre Canelo y Chávez, entre él y Chávez, o que va a terminar como el mejor de la historia, cosa que ha dicho su entrenador y manager Edi Reynoso. Para mí se ve mal, nos lo dijo por aquí en un programa anterior el señor Eduardo Camarena, que pues esas cosas habría que dejárselas a la gente, a los medios y no estarlas diciendo para sí mismos, no estarse dando auto cebollazos, no estarse auto halagando, que de hecho es una de las cosas por las que Canelo y su equipo no termina de conectar con la gente en México, tiene muchos fans, tiene muchos detractores, polariza opiniones, divide, y pues bueno, esta es la verdad, no se pone en entredicho la calidad de Canelo como boxeador, yo creo que es el mejor boxeador libra por libra por sus logros en este momento, eso no está en entredicho, simplemente pues la manera en que aborda las entrevistas y se maneja con los medios, que yo sí creo que podría mejorar bastante, siendo más diplomático, y poco a poco ir convenciendo a sus detractores de pues aceptarlo como un ídolo, que vamos a ser bien sinceros, no lo es en México, no lo es como lo llevó a ser Julio Sarchares, como lo llevó a ser Rubén Olivares, como lo llevó a ser el mismo Salvador Sánchez, o en las épocas antiguas Toluco López o el Chango Casanova, así es que pues bueno amigos, denme su opinión en la caja de comentarios, voy a estar muy pendiente a ellas, suscríbanse a Boxeo MX, tenemos entrevistas martes y viernes con figurones del medio, con figurones del pugilato nacional e internacional, suscríbanse, denle like a este vídeo, no me maten, estoy empezando con estas video reacciones, poco a poco se irá mejorando el formato, se irá mejorando mi manera de realizar los vídeos, y pues bueno, soy Arnold Salazar, cuiden a su familia sean felices, y que viva el boxeo.